Música Antes que nada, muy contento de las noticias del segundo trimestre de la economía en cuanto a crecimiento del PIB con respecto al segundo trimestre del año anterior donde casi nada se anuncia en el programa de David Páramo y de Ciro Leiva que Sinaloa lidera a nivel nacional el mayor crecimiento económico que hayamos tenido este crecimiento económico probablemente sí sea histórico hay que referirse claro que es a un solo trimestre pero no importa finalmente cuenta y cuenta mucho Sinaloa crece arriba del 8.3% liderando sobre todas las entidades integrativas inclusive arriba de Aguascalientes, arriba de Sonora, arriba de Nuevo León por mencionar algún día obviamente por el otro lado en negativo aparecen tres estados que les ha golpeado muy contundentemente vamos a pensar en tres temas diferenciados uno que es Zacatecas que es el que más sale prácticamente en la parte de abajo totalmente abajo con el menor decrecimiento con el mayor decrecimiento económico por el tema de la minería que no anda nada bien el tema de petróleos mexicanos que le pega directo a Campeche y luego el que le siguió pues fue Veracruz así como lo define David Páramo que es un ahorita un mar de problemas así lo define Veracruz y obviamente el tema que traen ahorita con el gobernador este profu, etc. Pero bueno, Sinaloa efectivamente no solamente es la parte negativa yo creo que tenemos que dar a conocer estas noticias estas noticias que son positivas que nos llenan de ánimo y de esperanza de que sí hay un estado empujante un estado que ya empieza a darse algunos resultados reales en términos de empleo que llevamos por segundo año consecutivo creciendo el empleo contra el año anterior en más de 30 mil empleos formales en el tema precisamente del turismo donde sin duda este año por cuarto año consecutivo se va a seguir creciendo en este rubro yo pienso y esto tengo mucha confianza de acuerdo a un estudio que acabamos de presentar por sexto año consecutivo que hemos estado apoyando a las dos asociaciones de hoteles resultados muy contundentes en el turismo de casi 3 mil millones de pesos acumulándose año con año y este año estimo yo que probablemente cerremos en 4 mil millones de pesos adicionales la derrama para pasar de 23 mil millones más o menos a 27 mil millones la derrama del turismo en Sinaloa y todos estos conceptos pues nos hacen confiar en que vamos por un buen camino en que Sinaloa está creciendo no solamente por arriba de la media nacional se consolida precisamente yo soy consejero del Banco de México de hecho los pronósticos para México se corrigieron en vez de crecer el 2 y medio por ciento que se creció el año pasado la tendencia va a 2.2 2.2 2 por ciento en una economía que también está creciendo muy lentamente a nivel mundial pero en el caso pues de Sinaloa crecimiento del 8.3 como lo dijo David para muy oye crecimos ya más que China oye pues caray si da mucho da mucho gusto en semanas pasadas estuve recorriendo un poquito el estado tuvimos la oportunidad de llevar a las autoridades eléctricas en específico a los presidentes y alcaldes y alcaldesas electas a a a Kansas City precisamente al congreso número 102 en Estados Unidos de los city managers de los gerentes de la ciudad es un tema bien bien interesante donde el CODECIN ha repetido cada tres años este para llevar a las autoridades electas precisamente un viaje de esta naturaleza que se pueda trabajar en nuestro tema de gobiernos locales dentro dentro de la agenda por la competitividad entonces yo creo que hay un buen ánimo los alcaldes y alcaldesas llegan con una buena una buena perspectiva yo creo que hay que continuar esta parte de lo que nos toca a Sinaloa no hay duda que el endeudamiento es importante no hay duda que las finanzas públicas van a ser difíciles el año que entra vienen presupuestos menores pero la dinámica que está sucediendo en Sinaloa es bien importante voy a decir porque las exportaciones por ejemplo que han venido creciendo en Sinaloa obviamente con el tipo de cambio ahora diferente con una devaluación pues obviamente sale muy beneficiado todos los sectores exportadores de Sinaloa pues ha salido muy beneficiado eso también demuestra esa derrama económica que se traduce en este crecimiento tan importante económico por el otro lado es justo decir que en un recorrido ahora que hicimos por el norte del estado me dio mucho gusto participar ya en la constitución del clúster hortícola en la parte de Guasave donde 16 productores hortícolas muy importantes y ya se están uniendo precisamente para desarrollar probablemente una marca que se va a poder exportar como ya se desarrolló aquí en años pasados el tema de productores del mar que es la famosa marca este Shwing Paradise donde ya los productores del mar representan uno de los grandes productores unidos integrados bajo una sola marca para exportar entonces Guasave ya está haciendo lo suyo y por el otro lado se concluye ya finalmente el clúster ganadero aunado al rastro que ya que quedó de primer mundo en Guasave también entonces ahí poco a poco ya se empiezan a dar porque ese es el tema el tema que iba a ser cómo ayudar a los municipios que siguen fuera de Culiacán fuera de Ahome fuera de Mazatlán cómo vamos a empujar a los demás a los 15 municipios restantes a que sean parte de esta dinámica ahora con la venida del gas natural con todo y que pues desafortunadamente está parado allá en el tema de los yaquis y en el tema de los taromaras el tema del gas natural es fundamental vamos a poder prospectar y así está siendo ya me ha tocado reuniones con empresas importantes donde están queriendo invertir ya en Sinaloa pero todas la apuesta importante es al gas natural por eso es tan convincente y tan importante y fundamental resolver la problemática de que ahora si llegue y fluya el gas natural por todo el estado los puertos también van a jugar un papel importante la carretera la pudiéramos aspirar ahora si al sueño de Owen y conectar Topolobampo con Texas esa fabulosa segunda transversal que tuviéramos en Sinaloa ahora en la zona norte aunado a la Mazatlán Durango entonces yo creo que hay buenas noticias hay buenas noticias hay un sector primario que sigue siendo muy pujante muy importante en Sinaloa pero un sector también terciario sobre todo que viene siendo compuesto precisamente por la parte del turismo la parte del comercio la parte de los servicios financieros y servicios en general que le están dando un realce muy importante y muy fuerte a Sinaloa el tema es como ahora si con la avenida del gas natural con el apoyo con la infraestructura de puertos con el tema de este como podemos seguir desarrollando los factores de logística para que precisamente con la con la inteligencia adecuada se puedan ubicar y crecer los parques logísticos parques industriales que nos permitirán precisamente desarrollar la parte del sector secundario que mucha falta le hace a Sinaloa bueno hay que partir que Sinaloa se ha venido preparando desde hace mucho tiempo estas estas carreteras como la Mazatlán Durango ya se veía venir este tema de hecho mucha mucha gente nos se comentaba aquí mismo dentro del estado que no estábamos preparados para recibir el turismo que no había suficientes cuartos hoteles hoy en día que eso es una realidad bueno yo diría que no son no son más que buenos problemas así lo defino yo por muchos años también el rezago turístico de Mazatlán fue una realidad se asentó más con la crisis inmobiliaria de finales del 2008 todo el año del 2009 donde se nos cayó hay que ser francos el tema del turismo extranjero que apenas volvemos a recuperar el tema de la violencia también nos golpeó allá en el 2010 el 2011 sobre todo a Mazatlán pero bueno ahí tienes tú que definitivamente cuando ya las cosas se vienen se empieza a abrir ya la carretera ya empezamos a recibir a los turistas se recuperan los cruceros y hoy en día ya este primer semestre se puede decir que ya tocamos fondo en el turismo extranjero bueno pues ahora el otro el otro buen problema que hay que resolver va a ser el de la conectividad aérea para Mazatlán y cuando hablamos de conectividad aérea lo primero que se me viene es acabamos de presentar también ahora en el último plenario del CODESIN unas láminas bien interesantes del aeropuerto Culiacán Culiacán se ha vuelto un super aeropuerto rebasó el año pasado ya Hermosillo y eso que Hermosillo todavía tenía un hub de mantenimiento de Aeroméxico nosotros aquí en Culiacán sin hub en Sinaloa en Culiacán en el caso específico de Culiacán sin hub cerramos en un millón cuatrocientos veinte mil pasajeros más menos contra un millón doscientos setenta mil pasajeros más menos en Hermosillo entonces eso te da una idea este año lleva un crecimiento el primer semestre cortado el primer semestre en Culiacán de un crecimiento de casi el veinte por ciento más de pasajeros que están llegando o están utilizando el aeropuerto la infraestructura de Culiacán entonces estos temas si nosotros seguimos trabajando que ya va a ser una realidad la caseta que está ahí pegadita a Culiacán a la salida rumbo a Omer rumbo a hacia el norte esa caseta se va a adelantar precisamente para trabajar un proyecto de entrada que le hemos denominado entrada sur al aeropuerto de Culiacán te da la suerte que tú si vienes de Mazatlán si vienes del sur o vienes del norte de los mochis de Guasave de Guamuchi donde sea del norte del estado utilices llegues al aeropuerto Culiacán sin tener que atravesar ahorita como lo tienes que hacer a través de entrar a la ciudad de Culiacán vas a entrar derechito directito a través de esta entrada sur es un proyecto que ha venido empujando Codesin Zona Centro y bueno también es impresionante si te vas volvemos al turismo empieza el Tata ya a ser un fenómeno ya tuvieron casi 700 mil gentes en Semana Santa de este año o sea Pascua también fue bastante ocupado entonces se empiezan a dar ya conceptos importantes por ejemplo hay un proyecto de una carretera paralela a la costerita actual que ya tiene bastante tráfico sobre todo en el tramo de Guasave de los mochis donde se está tratando desde Angostura conectar precisamente hasta casi Topolobampu otra carretera paralela que nos permita precisamente darle esa fluidez a todo lo que es los fabulosos campos estos agrícolas y no tengan que los tractores y los equipos pesados del campo etcétera tenerse que subir a la carretera sino que tengan ellos una carretera paralela que nos permita darle fluidez a nuestros fabulosos productos del campo entonces en fin pues Sinaloa está ahorita en el radar de mucha gente en el radar de algunas empresas tenemos que cerrar la pinza en el tema de la agroindustria cerrar la pinza en las buenas noticias del autoparques ya hay los primeros indicios de aeronáutica con HICAM entonces estamos pues ante la posibilidad con la apertura ya del gas natural con la posibilidad de tener ya gas natural en todo el estado de Sinaloa de poder ahora sí crecer este sector secundario que tanto hace falta en Sinaloa pero yo quisiera advertir algo que ahorita en Sinaloa tenemos una enorme posibilidad de que este rezago volverlo una oportunidad responsable ¿a qué voy? nuestro principalísimo elemento se llama agua y Sinaloa va a ser un estado diferenciador por la cantidad y calidad del agua entonces el agua como un factor elemental importantísimo es un gran diferenciador para atraer inversiones hacia un estado un estado que no tiene agua llámese los estados que son bastante áridos no tengo que ni que mencionarlos no se trata de eso y donde hay estados inclusive que el agua ya se volvió hasta un factor de problema social hasta de regiones ¿no? que se han vuelto antagónicas por el que la tiene y el que no la quiere soltar al que le hace falta ¿no? bueno lo voy a decir caso Sonora Sinaloa no Sinaloa tenemos 11 ríos estamos construyendo la terciava presa en fin pero si podemos aspirar en Sinaloa a ser una industria responsable socialmente responsable no solamente en la parte humana en la parte de contribuir con la comunidad sino esa industria socialmente responsable hacia el cuidado del agua que la tenemos si es cierto pero hacia el respeto precisamente este fabuloso elemento que si tiene Sinaloa que es el agua entonces si aunamos estos esfuerzos en este rezago que tuvimos vamos a llamarle de sector secundario de que puede venir una industria y nos podemos dar no voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es la adecuada pero si nos podemos dar la posibilidad de seleccionar aquella industria que más nos convenga aquella industria que sea responsable aquella industria que no contamine aquella industria que venga por la sustentabilidad ambiental entonces si tenemos una enorme oportunidad en Sinaloa yo creo que a veces las cifras impactan yo creo que Sinaloa tenía que crecer a esta velocidad para poder retomar un poquito el rumbo hay que recordar que si bien es cierto hemos crecido en los últimos ya cuarto año considerando el 2016 hablando del 12 del 13 el 14 el 15 y ahora el 16 sería ya prácticamente 5 años en crecimiento por arriba de la media nacional si en los últimos 20 años habíamos estado por debajo de la media nacional entonces yo creo que un buen paso es llegar a la media nacional que ese ha sido nuestro objetivo el tercer objetivo que tenemos de crecer el producto interno bruto per capita en Sinaloa por lo menos llegar a la media nacional hay que recordar que si México tiene un PIB de alrededor de 17,3 y probablemente este año se consolide arribita del 18 18,2 billones de pesos pues bueno Sinaloa debe de debe de tener por lo menos ese 2,5% proporcional de esta cantidad para considerarse que estás en la media nacional entonces Sinaloa si necesita acelerar el paso y yo creo que estas noticias son contundentes si hay un Sinaloa donde Sinaloa somos muchos más los productivos somos mucho más la gente positiva somos mucho más la gente trabajadora que se preocupa por llevar legalmente este vámoslo llamándolo así su sobrevivencia a su casa a su familia y vamos a estar construyendo ese Sinaloa positivo ese Sinaloa que todos queremos el Sinaloa seguro el Sinaloa positivo somos muchos más bueno yo creo que la hora del sur este viene yo creo que este el gobernador electo Quirino Ordaz Coppel tiene ya frente a él una posibilidad muy importante de que si bien es cierto que va a ser muy difícil el año que entra donde va a haber presupuestos muy recortados si él tiene la capacidad si él tiene la posibilidad de rodearse de gente positiva de gente buena de gente que verdaderamente traiga la consigna de hacer un buen gobierno de hacer un buen servidor público de realmente tener esa responsabilidad hacia los que lo eligieron no hay vuelta de hoja que va a ser un excelente gobierno Mazatlán está de moda Mazatlán ahorita es la joya de la corona ahorita en cuanto al turismo en cuanto a estos temas pero bien la dinámica se está dando a nivel estatal yo veo Culiacán también muy empujante a Ome Los Mochis también es impresionante o sea yo veo verdaderamente un Sinaloa Guasaba está saliendo de este de este tema ya lo comentaba se están poniendo también las pilas Guamuchi la iba detrás o sea yo sí creo que yo creo que hay una enorme oportunidad ahorita de generar en todos estos ejes finalmente las 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 capacidades las habilidades que pueda tener Quirino yo lo conozco desde hace muchos años crecimos juntos y es una persona muy capaz y muy este directa en cuanto a a él sabe bien lo que ocupa su experiencia de secretario de finanzas en Sinaloa en la tesorería aquí local del municipio le da la capacidad tanto municipal como estatal que él ocupaba él ya viene de las trincheras no viene este de acá de arriba y hacia abajo Quirino empezó de abajo hacia arriba y eso creo yo que lo tiene muy claro va a ser un año de grandes gestiones gestiones a nivel federal y yo creo que el arranque que está teniendo Quirino que aunque lo hemos sentido un poquito ausente el estado es porque está trabajando en la ciudad de México él está haciendo ahí sus conexiones correctas adecuadas con las personas correctas porque lo conozco siento que así está siendo y esto va a ser muy muy importante va a ser determinante una para darle un presupuesto que venga correcto a Sinaloa pero sobre todo que ese presupuesto fluya el dinero porque eso es lo que creo yo que va a suceder en México ya se empezaba a dar desde este año y creo que se va a agudizar con el problema de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en años venider el tema es no solamente se va a tener que gestionar recursos no solamente se va a tener que etiquetar recursos sino además vamos a tener que tener la seguridad que esos recursos verdaderamente vengan a Sinaloa aunque realmente fluya el recurso y en el tema pues bueno del turismo pues yo creo que debe de haber enormes expectativas el señor es un empresario inmobiliario y es un empresario hotelero la familia ha sido contundente en el crecimiento de sus hoteles de remodelación de sus cuartos ha sido yo creo que la familia Urdaz un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer en Mazatlán y en el momento que se tiene que hacer en Mazatlán hablo de que crecieron una torre adicional compraron ya otra área y la están remodelando están remodelando sus cuartos están remodelando sus servicios están capacitando mejor a sus gentes o sea que esto es exactamente lo que se necesita hacer para estar preparado ahora sí para mantener el turismo que se va a mantener con toda seguridad en Mazatlán de aquí para adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!